¿Quién crees que vaya a perder? ¿Bagner o Demon? No sé. Se lo dejo al público. No, no, pero tú, ¿qué crees? O sea, pagano, ¿qué opina? Pues yo le voy a Wagner, pero no sé, te digo, este... Yo también creo que... Ahora todo el mundo sabe de lucha libre y todo el mundo, este, opina. Y todos tienen sus estadísticas. Y si gana uno, ¡ah, ves, te dije! Y si gana el otro, ¡ah, es que era obvio! Está vendido, ya le llegaron al precio... Disfruten la pinche lucha, ¿pa' qué tanto pedo? Señoras y señores, ha comenzado la fiesta en este momento. Porque ha llegado el 656, el Noah Noah Style. El hombre que marcó una etapa, una era digital y fenómeno. Pero, obviamente, en las redes sociales. Con ustedes, el hombre por el cual Juan Gabriel reviviría para verlo luchar. ¡El señor pagano, papá! ¡Ay, papá, casi me desmayas! Un saludo para toda la raza aquí, el de la lucha libre, pagano, saludando aquí desde el Cerro de la Silla. Oye, sé que le tienes mucho cariño a Monterrey, pero hoy nos trajiste un lugar muy... Y más a su gente. Con la gente de gran silencio que venimos aquí a las mamalonas, a las tortas mamalonas. Así se llama, ¿correcto? Las tortas mamalonas que se las recomiendo mucho, muy chingonas, muy ricas, muy buenas y muy grandotas. Mamalonas, como dice el nombre, aquí con mi compa Campa. Oye, llegué, no sabía que era el campo de gran silencio. Hasta que luego no sabía por dónde entro. Es que de hecho no entras, pero te sabes cómo eres confiazudo. Pagano, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, gracias. Te iba a decir, ¿cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Es la pregunta entre tú y yo. Es que he visto el Pagano Challenge en Facebook. Sí, pues lo tengo que leer, güey, si me olvida. No, ¿cómo que se te olvide? ¿La canción? Sí, mi güey, que el challenge. ¿No te la sabes? No, 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 ¿no te la sabes? Sí, a ver, déjame decirlo. ¿Cómo te va, mi amor? Lo vi, hasta Fabi Apache la cantaba y todo. Fabi, la Pimpi, la Estrella, todo eso. Ya, y después vi que los canales en YouTube te los robaban para ganar lana contigo. Ah, ching, ching. Ah, bueno, sí, un güey de México hizo esa jala. Bueno, Pagano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te he visto que andas para arriba y para abajo por toda la República Mexicana? Bien, afortunadamente, con mucho jale, ahorita, pues ahí lo que viene en marzo, casi lleno, 22 fechas, este... ¿22 fechas en un mes? 22 fechas en un mes, sí. En marzo tiene 30, prácticamente tienes una semana de descanso. Sí, salteados y aparte eventos muy buenos como lo es Rey de Reyes, ahorita que he tenido la oportunidad de trabajar también en fechas independientes, eso, mucha gente, este, me, mucha gente critica, ¿no? Lo que es la empresa triple A, pero, pues, Pagano, desde que llegó no ha cambiado nada. Yo jamás le he criticado, por eso te entiendo. Ah, bueno, mucha gente empezando contigo. Bueno, tú no eres gente. Estoy hablando de gente normal. No, no, un saludo para ti. No, pero sí, te he visto bastante, con bastante actividad y, como tú le dices, la empresa cada vez tiene más opciones y tiene más apertura para la gente, ¿no?, para los luchadores. Sí, te digo, Pagano nunca ha cambiado la esencia desde que entró a triple A, ha sido el mismo, los tipos de lucha. Creo que nomás la primera censura que tengo en cuatro años es hace como dos semanas en TV Azteca que no sacaron la lucha, pero, pues, yo creo que es algo que se va a estar acomodando, ¿no?, porque, pues, si quitan a Pagano ese estilo, ese género extremo, pues, quitan toda la esencia de Pagano. Pero pareciera que cada vez te traen más gente, Cíclope, Miedo Extremo, ahora te he visto ahí con Joe Leader en las transmisiones que tenemos por Multimedios, por TV Azteca, y esa generación, son como tres generaciones distintas, Joe Leader, Pagano y Miedo Extremo y Cíclope, que ellos están, pues, un poco más para acá que tú, ¿correcto? Sí, este, todas las combinaciones que están haciendo muy buenas para todos los estilos, como siempre he dicho, triple A es una gama de colores, eso es lo que me llama la atención, y, este, y, pues, ahí, ahí entra, este, con Madre Pagano, ¿no?, y entra en todo el estilo ahorita de los americanos, otros extranjeros que están viniendo a triple A, tanto a nutrirse como a dejar huella. Yo lo que sí me ha sorprendido es que tú has jalado el estilo extremo a otra raza, al Rey Escorpión, al Tejano, que generalmente no están acostumbrados a utilizar artefactos, he visto que el mismo Psycho, tú lo metiste a una rivalidad extrema, al mismo Wagner, de repente lo ves utilizando cosas extremas, y he de decirte que a mí me gusta cuando tú los metes a ese grado, porque se pierde como, más bien, ellos pierden lo que están acostumbrados a hacer, lo clásico, de subir y, bien, 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 y se acabó. No, no, no suben y, no, más bien, 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 y se acabó, tampoco no les estés echando, ¿verdad?, tú, y luego me van a echar a mí. No, este. Pero tú los metes un poquito más a eso. Hacen su trabajo, o sea, cada quien tiene su estilo, pero lo que me gusta de Pagano es lo que mencionas, este, es un personaje que como que contagia la locura a otros luchadores, este, tan es así, pues ya la regué, no voy a decir nombres, como último guerrero cuando estábamos en el circuito independiente, él se le hacía castigos extremos, manejó ese tipo de lucha muy bien, y yo no lo he vuelto a ver en ese tipo de luchas. Correcto. Y, este, bueno, Elia Park sí la ha manejado siempre. Aquí tuviste una con Caifán. Ah, con Caifán también, ese estilo. Entramos con todo desde lucha clásica, empezamos con lucha clásica hasta luchas por callejera. De hecho, Caifán sigue luchando. Sí, se retiró como un año. Como un año, como tres meses, ¿no? No, no, sí fue como un año, fue como diciembre de 2017, y regresó a mediados de 2018. De haber pegado el amor o algo, ¿no? Sí, definitivo, definitivo. Ocupo operarse la rodilla. Ocupo operarse la rodilla. Sí, regándola con... Este, pero no sé cuándo realmente vaya a ser su operación. Pagano, ¿marcaste una época realmente, en la era digital? O sea, tú fuiste el primero boom de esta era digital. Así como todos dicen que Místico es el último gran boom de la lucha libre mexicana por cuestiones de tele y eso. Oye, ¿pero eso se los dices a todos o me puedo sentir halagado? Te estoy diciendo porque siempre lo he mencionado. En el podcast boom se lo decía a Conan, que extrañamos el podcast boom. Ah, otro que lo tienes enmarcado. Mi sensei. Otro que lo hiciste gafete. No, este... Pero, ¿cómo fue esta etapa de Pagano? O sea, ¿realmente pensabas en la era digital o no? No, o sea, fue algo que se fue dando tan... Fue así como la rivalidad con Nicho, ¿no? Fue de las más sonadas en ese año. Creo que fue 2015, 2016. Más o menos. 2015. Y fue... Se llenaron arenas a nivel nacional simplemente corriendo la voz y haciéndolo por medio de Facebook, ¿no? Dijeron que fue una rivalidad de Facebook. La verdad lo fue, pero fue algo que sobresalió más que otras que tenían todo el ojo televisivo. ¿Cómo te sentías trabajando con Nicho? Muy bien. Todavía él me llevó... Prácticamente él me llevó a AAA. La familia fronteriza, la familia tijuana. De hecho, cuando debuta Pagano, debuta en una aparición que fue Rey de Reyes en San Luis Potosí. Con una rivalidad que duró como un mes, dos meses, pero fue buena de los perros contra la familia fronteriza. Hace poco platicaba con Damián 666, que por cierto también te pone casa. Ah, sí, es muy lindo. Un saludo. Él me enseñó a maquillarme. Pero también habla mucho de esa familia fronteriza, porque dice que fue como después de la familia de Tijuana, el tema de la familia fronteriza fue algo que sí ocasionó el lapso corto. Yo fui dentro de la onda luchística en la familia fronteriza, prácticamente fue su hijo, o su mascota, una de dos, pero fui la mascota de la familia fronteriza y ahí se quedó Pagano en AAA. Ellos se fueron y les agradezco mucho porque es como si me hubieran dejado así como me había adoptado ahí en la casa y ya nos vamos, adiós. Después, ¿cómo nace el tema con Psycho? Protagonizaste un Triple Manía, el 24. O sea, literalmente, tú acabas de decirlo, de tener un pique con nicho que la gente considera de Facebook. Literalmente llegaste a la fiesta más grande de la lucha libre mexicana, a 21.000 personas en la Arena Ciudad de México. Bueno, 25.000 personas en la Arena Ciudad de México. 25.000 personas con un luchador que no tenía experiencia alguna en ninguna empresa, que venía, tú lo has dicho, del sector independiente y de ser un luchador de Facebook, entrenado en gimnasios, pero al final de cuentas mi única proyección era Facebook. Yo no esperaba hacer proyección por ahí. Se fueron dando las cosas y se vio precisamente aquí que está el señor Bolita haciendo puras señas. Para la gente que no conoce al Bola, que es un muy buen amigo también. Que mucha gente no lo quisiera conocer. Definitivo. Es quien se encargó por muchos años de la NGX, quien trajo a Zatman, a Zabu, a Supreme, Angel. Y prácticamente hizo Pagano, porque Pagano fue de las primeras empresas que piso fue NGX. Yo lo veía en videos. Déjame llorar. Yo lo veía en videos. Me acuerdo que iba a México y compraba los DVDs esos, los piratas, que yo creo que ni él sabía que existían. Y este... Ni él los vendía. Y de veras, pinches videos bien feos grabados, pero los compraba. Y hace cuenta que yo decía, no, pues, órale, más que pisar una empresa, para mí el pedo era llegar a NGX. Ok. Entonces, este, cuando me hablan, te estabas ya emocionado, nomás que no le quería decir, porque no se vuela. Y estaba, me habló, me habló. Y ya vine, y de ahí empezó a haber más proyección para Pagano. Ya había perdido la máscara en Panamá, pero realmente... ¿Tú perdiste la máscara en Panamá? Sí, contra Luzbel. Ok. ¿Y cómo llegaste a Panamá? Pues en avión. No, mami. En el chepe, güey. ¿Quién te llama de Panamá? Vino Luzbel a luchar a Juárez. Estaba una promotora que se llamaba Redline. Ok. Y de ahí el rojo. Y de ahí el vato empezó, nos iba a llevar a dos de Juárez, pero uno no tenía pasaporte, no sé qué pasó. Y ahí fui yo. Y ahí fue como salió la rivalidad. Cuatro luchas en la cuarta, perdí la máscara. ¿Qué sientes que le haga falta a la lucha de Juárez? Por ahorita estás tú. Está Sin Cara, obviamente. Está Casandro. ¿Pero no crees que le falten más proyección a los jóvenes? Sí, claro. De hecho, hay valores muy buenos y son muy recios, muy duros los luchadores de Ciudad Juárez. De hecho, Calaca. Ya está, ya está. Ay, que ya están las tortas, güey. Ándale. Es que parece velorio esta madre. No. No, estaba el... Luchadores muy buenos, luchadores muy duros, recios. Pero Calaca precisamente está haciendo eso. Yo tengo la arena Calaca. No es una empresa, no es una promotora. Yo le llamo colectivo porque es... Ahí van decisiones de varios y es más que nada difundir la lucha. Entonces, no pretendo hacer una gran empresa. Yo pretendo tener un circuito independiente y ahí hay que ser la casa de la lucha independiente, ¿no? De Ciudad Juárez. Y realmente, este... Ahí relucen mucho los estilos porque son manos a manos la mayoría de luchas. Y es donde se ve la calidad. Traemos gente de fuera, pero más que nada para probar a los juarenses, ¿no? ¿Qué chavos hay ahorita ya? Es el hijo del impostor que viene de la familia de los cobardes. Hermes Jr., también un hijo de un luchador de allá de Juárez. Aéreo, que ya lo conocen. También Aéreo NGX le dio casa aquí en Monterrey. Ah, sí, ya se quiere. Le dio casa y le puso casa también. No más que a mí le gustó mucho la lucha extrema y se prendió con un boiler. También se burla de su tragedia, ¿no? Este, ¿y dónde? Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. No, entonces, le jugó al Venom. No, este, el Venom. Aquí tenemos uno, pero no me acuerdo el nombre que te guisaba. Hay un luchador... El Extreme Dragon, sí. Hay un luchador muy bueno que tiene un toleraje que está como hasta para películas, güey. El Rey Escorpión del Paso de Ciudad Juana. No sé si lo conoces. No. Muy bueno. Él estuvo en Chicara, él estuvo en varias empresas. Nomás que es lo que tú dices, falta esa... Proyección. Esa proyección, ¿no? Porque te estoy hablando de nuevos valores, pero también los que ya tienen rato como Rey Escorpión, como Magno, que también ya estaba por formar parte de la WWE. Sí, estuvo en Impact incluso. Estuvo en Impact. Estuvo en Impact. Pues es de la misma camada que el Sin Cara, ¿no? ¿Estabas allá? Sí. ¿Qué onda? Sí, él es de la misma camada del Sin Cara. Sí, sí, empezamos juntos. ¿Por qué? Ok, hay una pregunta que es inevitable hacerte. Y sé que no estabas de acuerdo del todo porque vi comentarios en Facebook. El Black Skeletor. ¿Cómo le llaman? No, eso es el de He-Man. No, Black Skeletor. Black S-M-E-R. ¿Qué pasó? ¿Qué onda con ese vato? Mira ese señor, es caladora, yo no sé cuál es ese vato, es un señor duro, un señor fuerte, un raquetazo que pone a madre y hace cuenta, se pone las mallas sin rodilleras y nada y se avienta desde la jaula y era muy bueno. Bueno, yo cuando hacía Calaca, una vez me pusieron para programar para hacer una de matchmaker para una lucha en el Nelly Santos, que Nelly Santos es el lugar más grande, ¿no? donde se hacen las luchas y qué crees, le hablé y no llegó. Y luego le habló, oiga, ¿por qué no llegó? No, es que sabe qué, mijo, yo no soy para ese tipo de lugares. O sea, el puro underground, puro lugares de, su afuero era 30 personas, entonces si le ponía 100 ya no, ya no te aceptaba la lucha así, o sea, en lugar de otros güeyes que te dicen, no, o sea, es que este. ¿Quieres más ya no? No, ajá, yo no lucho en lugares pequeños, no, este güey no te luchaba en lugares grandes. O sea, pues le dio el boom que le dio un sillazo, que se lo atravesó una morra y le puso un sillazo y de ahí se dio para arriba. Pero realmente es la primera vez que tiene un conflicto así. Sí, no, ya haber tenido muchos nomás que es la primera vez que graban un pinche conflicto. Ok, órale, órale. Ahora, ¿tú qué eres experto en esto de las luchas extremas, ultra violentas, hardcore, deathmatch? Ay, yo pensé que te ibas a sentar. Ya te iba a agarrar la mano. Dame tu opinión del porro, de Ángelo de Monia. Sabor, laico, coca. Pues, mira, él, de hecho, ahora voy a decir que todo el mundo va a estar igual que la pimpa y que todos los lugares son mi casa y que todos son mis padrinos y la chingada, pero de hecho, él es mi padrino en Reynosa. Es la primera vez que salí, fue en Reynosa, porque faltó el chile peludo. Ah, ¿qué fue el chile peludo, por cierto? Claro, me acuerdo. Pues te digo. Se escucha muy raro decirte, me acuerdo del chile peludo, pero ¿así se llamaba el luchador? Pues se nos fue el chile peludo. Se nos fue otra vez. No, no te creas, está así de vivo el güey. Y aparte, pues, en una función no llevo el chile peludo. Qué pinche nombrecito. No llevo el chile peludo y me llevaron a mí de emergente en lugar del chile peludo. Es que así se llamaba, ¿así lo conociste o no? ¿Sí conociste el chile peludo o qué? Sí, te lo mostré una vez. Ah, pues tú me lo presentaste. Te mostré la foto. No, sí, entonces, este, faltó el chile peludo, llegó pagano. Era un triangular con el porro, con el ángelo demonio. Y de ahí, pues, estuve como dos años para arriba, para abajo. Realmente, todo lo que critican del porro, una persona muy disciplinada, muy buena forma de luchar. No sé qué le pasó. Bueno, le pasó un bloque por la cabeza al otro. Pero, este, pues yo no puedo opinar, ¿no? A mí lo que no me gusta es que hayan hecho una, como un morbo, un tabú de que, no, se presenta el ángelo demonio, el rey del tabiqueza, mamá. Y a mí me ha tocado, porque él, 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 sí, mira, mis respetos, porque pasó ese accidente, o no fue accidente, no sé qué le pasó por la cabeza. Bueno, ya supimos que a Cuervo le pasó un bloque por la cabeza. Pero, este, me ha tocado así ir a, a luchar ahora en el sector independiente. Digo, ojo, no voy de independientes. Sigo trabajando en AAA, pero lucho en el circuito independiente. Y me ha tocado cuando los promotores ya le tienen un pinche tabique ahí al lado y que a fuerza lo saque como tinieblas y a luche. Pero este, güey, es el porro y el tabique. Entonces, este, no, pues ya, ahí está tú a luche. Sí, cariño, gracias, por favor, un squirt. ¿Cuál? Sí. Voy a tomar un squirt, eh, ahí, güey. Entonces, este, entonces. Entonces, el punto es de que, ¿qué estábamos? La gente lo... Ah, sí, que los promotores le tienen el tabique al lado, entonces, o sea, lo hacen. Y él, él como que sí le molesta, porque yo, yo estoy, este, muy seguro que él se arrepiente de ese... Bueno, no puedo hablar por él, pero espero que se arrepienta por esa mojala. Pero yo te voy a decir algo. Lo he platicado con varios extremos. Yo creo que fue un mal cálculo. No, mal cálculo. O sea, mira, no podemos saber, él solo... Eso es lo que yo creo. De verdad es que yo traté de no opinar al respecto. No avientas un bloque al piso nomás por... No, no, no. A ver si te sale bien o mal el cálculo, no más. Eso es lo que yo creo. La verdad es que traté de no opinar al respecto, porque respeto al porro. Quiero que la gente... Digo, a mí me gusta la grilla, pero hay de grilla a grilla. Y creo que la raza... Uy, sí, mucho pinche moderado has de ser, güey. Pero creo que en ese sí la raza cruzó una línea. En ese tema creo que sí la cruzó. Mira, nosotros sabemos cómo hacerle para que la gente lo cruce. A lo mejor nosotros no pensamos en cruzar esa raya, pero hacemos todo para que la gente lo haga, ¿no? Y ese ya es el trabajo o lo que hacen los medios de comunicación, lo que le toca. Y yo creo que aquí en la lucha libre, los que nos decimos que queremos este deporte, pues debemos de protegerlo, ¿no? Y éramos los que menos indicados deberíamos de haber opinado de esto. Yo no opiné. Y aparte estar compartiendo los videos de... ¿Qué pasó a mí? ¿Qué es eso? Los memes. Yo no veo... Desafortunadamente yo nunca veo compañeros que compartan videos de lucha chingonas donde están aventando dinero, donde la gente está reconociendo, ¿no? Nosotros mismos somos parte de ese pinche tabú, entonces nosotros somos los que estamos afectando, ¿no? Y ya después decimos, no, es que los medios ya se dieron cuenta. Pues sí, porque uno está, comparte, comparte, el pinche tabicazo, pues obviamente. Ya te le ponen música. Oye. Quiero compartir el güey que le está dando a su perrito el plátano. Sí, el plátano. O le perdió uno de... ¡Dable porción! Digo, ya le perdió uno de Conamig, ya ves que pide a gritos una lucha con el señor. El día que me llevaste ahí al... ¿A multimedios? A multimedios. Que, no, sí está loco. Yo pensé que yo estaba tonto, ese güey está peor. ¿Lo has visto realmente en tele o algo? Fíjate que me hice su admirador después de esas jaladas. Después de la forma en la que el señor se expresó. Es que tú no... Ahora voy a contar ese día, tú no te diste cuenta, pero estaba Garza, también tu querido amigo, el Garza Jr., un saludo a él. Le mando un dedote. Y este... Entonces, se acercó, no sé qué broncas traía el Conan B. Con la esposa, le decía un maloide y la chingada. Entonces, se acerca por atrás y me dice, ¡Eh, güey! Te pichó la comida si le pones un cachetadón. Entonces traía un chingo de hambre, güey. Y le puso un cachetadón. Y así empezó el pleito. Ah, ¿por eso empezó? Sí, por la comida. Está cabrón a la comida. El hambre está cabrón, güey. Esa historia no me la sabía. ¿Qué sigue para ti en AAA? Digo, sé que ahorita están, obviamente, camino a triplemanía. Ya hay varias rivalidades que se vislumbran. Pero, ¿qué sigue para Pagano? ¿Crees que... Madre, la pregunta es, ¿crees que ya está el tope con esa triplemanía? No, creo que hay muchas cosas. Como te digo, es algo que a mí me gusta, que me gusta cacarear mucho, decir, ¡Ah, sí, pues eres tú de triplemanía! Para mí el logro no es haber llegado a triplemanía. Para mí el logro es siendo un luchador independiente, viniendo de puras luchas, de puras rivalidades. Pues ni tanto de Facebook, ¿no? Porque los putazos que me tocó, que me costaron, no los recibió Facebook, los recibí yo. Entonces, las luchas, los manos a manos, el tener que demostrar en ese circuito que tenía recursos luchísticos, ¿no? Porque fueron luchas contra, bueno, ya dije el nombre, pero contra varios luchadores que no tenían nada que ver en lucha extrema. Y hubo luchas donde no hubo nada de artefactos ni nada. Y que fue demostrar, demostrar, dos años demostrando, ¿no? Este, poniéndome chingas, buenas chingas. Y pues tuvo su recompensa. Llegó a triple A, llegó en una buena posición. Y aparte, todo se va dando para esa rivalidad, para esa lucha que llegó en triplemanía. Y de ahí pasaron mejores cosas, ¿no? Yo pensé que la derrota iba, cuando pierdo, digo, ¿no? Pues aquí va Leomar, como viniendo a este, a este, a debutando aquí la chingada, ya perdí. Entonces, no, y al contrario, ¿no? Mucha gente se hizo aficionado a Pagano, siguió trabajando en todas las triplemanías, en todos los eventos fuertes de triple A. Hay una, ¿realmente eras seguidor de Juan Gabriel? Sí, se murió. ¿Ese día? Sí, por eso perdí. Minutos antes de subir, porque me acuerdo que él iba... Llegaban y me daban el pésame. Yo, yo, él iba saliendo, y literalmente iba saliendo, nos habíamos visto minutos antes de iniciar la lucha, iba saliendo. Y le digo, ¿qué onda, listo? Pues él estaba calentando. Y me dice, sí, ¿qué onda? Y le digo, acaba de fallecer Juan Gabriel. Y voltea, iba pasando también el hijo del tirantes. Entonces, eh, acaba de fallecer el hijo del Juan Gabriel. El hijo del Juan Gabriel. El hijo del Juan Gabriel. Acá falleció el Juan Gabriel. Perdón, al hijo del tirantes le dice, este... ¿Qué mamá estás diciendo? Y ese momento me acuerdo que dijiste, chinga, nomás porque ya tengo que subir al ring. Pero la gente, después de bajar, me dice, raúndo y rapado. Entonces, sí se confirmó que falleció Juan Gabriel. Me quedé pensando de arriba del ring. ¿A poco sí se moriría? No, me acuerdo que fue ese día del triple M. No, mira, a mí me gustó mucho esa lucha. Yo para, realmente para estar a gusto con una lucha hasta muy cabrona. Con una lucha mía. Entonces, siempre le digo, chinga, es que falto meterle más de estos y de chingada. Y esa lucha a mí me convenció mucho. Me gustó. A pesar de haber perdido. Y te digo, fue un realce. Fue algo mucho en el que pasó. Hay una frase que dice que a veces se gana más perdiendo. ¿Crees que esa pudo haber sido? Sí, claro. Ganaste mucho más con una derrota, ¿no? ¿Quién va a perder? La revancha fue en Japón. Y fue muy buena la revancha. ¿Ustedes fuiste a Colombia, ¿no? Ahí sí gané. No. ¿A Colombia no? Me dieron llevar. Ok. El señor no quiere que les tire. Ya iba y dijeron, ah, no, tú no. ¿Quién crees que vaya a perder? ¿Bagner o Demon? No sé. Se lo dejo al público. No, no, pero tú, ¿qué crees? O sea, pagano, ¿qué opina? Pues yo le voy a Wagner, pero no sé, te digo. Yo también creo que. Ahora todo el mundo sabe de lucha libre y todo el mundo opina. Y todos tienen sus estadísticas. Y si gana uno, no, ves, te dije. Y si gana el otro, no, es que era obvio. Está vendido, ya le llegaron al precio. Disfruten la pinche lucha, ¿pa' qué tanto pedo? O sea, perdóname. No, es la realidad. Es la realidad. La gente ya se preocupa más por cuánto le pagaron. Y luego están, no, es que la estadística y es que ahora que salió el hijo y es que la chingada, bueno, güey, ¿vas a ver la lucha o no? O sea, hablan de todo menos de que no, mira qué pinche, ya veo, castigo, metieron. Así no, ahora parecen de planeación todas las bolas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero sí, aquí el bola me hace una cara de que si realmente creo que Wagner va a ganar, creo que Wagner va a ganar. Y creo que Demo va a perder. Eso es lo que yo creo, considero. Lógico, güey. Si gana Wagner, no creo que pierda a Wagner. No, no, no. No mames. De hecho, lo he platicado estos días con Octagón, hablé con Tigre. Bueno, aquí es torta, está bien rica. Ahí está, estamos en las tortas mamalonas, para que la raja que nos está escuchando. Está bien chinguda. ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde estamos? ¿En qué ubicaciones? En la Coloria Niño Artillero. Coloria Niño Artillero. Ajá. Estamos en unas cuadras, es Alfonso Reyes, ¿no? No, de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, unas cuadras de Bernardo Reyes. La Niño Artillero, a unas cuadras de Bernardo Reyes que las pueden buscar en Facebook. Pero no pueden comer aquí, tienen que agarrarlas para llevar. Para no vengan a ser concha, ¿eh? Ah, bueno. Tienen que agarrarlas para que las búsquedas... Están muy ricas, pidan, pero no vengan a comer, pidanlas, cabrones. Bueno, Pagano, ¿qué le puedes decir a toda la raza? Que te sigue, toda la raza que... ¿Qué, qué? Pues les quisiera decir muchas cosas, pero lo que les puedo decir es que sigan apoyando aquí. La lucha libre, ahorita lo que hablábamos, es cierto, aunque te caiga el pinche saco a ti. Pero disfruten la lucha libre, no hagan tanto pedo. No se crean de planeación, no vengan que si este güey que va a perder, que va a ganar. Pónganse a ver las luchas. Vayan a las arenas, a las fábricas de sueños, como decimos, todo el circuito independiente. Sigan apoyando para que los talentos sigan saliendo, ¿no? Denles esa oportunidad a los nuevos talentos de ver las luchas. Oye, Fenta te retó, te quiero una lucha contigo, con el escorpión dorado, estaba hablando de ti. ¿Crees que se dé esa lucha otra vez? Pues nomás que alguien saque la feria y de volar se hace. Aquí está el tío Dinero. No, te estás metiendo en un error. No, pues ustedes háganla, yo me parto la madre, ustedes pague. Pero ya han luchado. Ustedes hablen y ustedes pague. Ya han luchado tú y Penta, ¿no? Sí, hemos luchado varias de show. Bueno, la dedo. Luchas fuera de televisión muy buenas. No sé por qué no nos pusieron tanto en la televisión. No más creo que la única lucha en Tele fue en Triangular en Pachuca, que fue extrema. Muy bueno, Psycho Clown, Pagana y Pentagón. Y en el circuito independiente, perdón, en el circuito independiente, en House Shows, pues varias luchas. Sí, la de Cantullo, me acuerdo esa. Esa estuvo buena, hubo varias. Y de hecho el 20 de marzo nos vamos a volver a topar, pero es 3 contra 3. A mí me gustaría. Mucho es de mano, mano. Esa es, ¿dónde es de 3 contra 3? En San Luis Potosí, en el homenaje al perro. No, es House Shows. Es House Shows. Ok, perfecto. Pagano, dile a la raza que tu Facebook oficial, porque veo que de repente tienes ahí unos piratas que la raza sube y demás, ¿no? Ponen las mismas jaladas que yo, pero no son... Ponen las mismas que tú, ¿ah? Sí. Le pasan igual que al Penta, también suben lo mismo. Están igual de güeyes. No, pero son... Es José Pagano Pacheco el Facebook. Ahí me pueden hallar, ahí. ¿Tienes productos oficiales, todo? Productos oficiales, todo lo que quieran. Ahí pueden verlo. Instagram, nada, ¿ah? También es Pagano Oficial y Twitter es... Pero los tienes, ¿tú lo manejas? Sí, yo los manejo. Bueno, ¿tú lo manejas? No sé manejarlo mucho, pero ahí lo intento. Estoy como los pinches animales pegándole. Perfecto, Pagano, qué gusto verte. Gracias por estar acá con nosotros. Entonces no fue una hora. No, vamos a hacerlo de 30, para que termines de comer. Ah, bueno. Un saludo para toda la raza. Ya saben, habrá este mes varias funciones chingonas. El 16 en Rey de Reyes, Puebla. El 17 en Vive Latino. El 20 en San Luis Potosí. Y... Pues hay muchas fechas. Ahí búsquenlas en el Facebook. En el Facebook de AAA y en el Facebook de Pagano. Ya está. Ok, gracias Pagano. Saludos, ya se las saben. Aquí sin payaso no hay fiesta, papá. Y ya está. ¡Suscríbete al canal!